El delincuente Alejandro Moreno Cárdenas publicó este comunicado dirigido a las Fuerzas Armadas de México, está fechado el día de ayer, fíjense que curioso tiene los tres logos del PRI de antes, le falta el logo de Moreno, pero bueno, a lo mejor se les pasó. Fíjense lo que les decía a las Fuerzas Armadas, el delincuente este. En el Partido Revolucionario Institucional nos sentimos bien orgullosos de contar con instituciones sólidas y garantes de nuestra soberanía nacional, como el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México. Desde su creación, las Fuerzas Armadas han actuado en favor de los intereses superiores de la nación, con disciplina, sacrificio y dedicación. Su labor es ampliamente reconocida por el pueblo de México al que siempre han apoyado en los momentos de mayor incertidumbre. Hoy, en medio de la coyuntura electoral más importante de la historia de nuestro país, estamos convencidos de que su presencia inspira respeto, confianza y certeza, y que buscarán en todo momento construir condiciones de gobernabilidad que favorezcan una jornada electoral ordenada y pacífica. En un sentido más amplio, esta elección representa una batalla para preservar nuestro régimen de gobierno democrático, republicano y representativo, en la cual sabemos que tenemos en su honorable institución al mejor aliado. Las y los priistas estaremos eternamente agradecidos y en deuda con las Fuerzas Armadas de México por los servicios que día a día prestan con valentía a la patria. En cada marino, en cada piloto, en cada soldado, hay una mexicana o un mexicano dispuestos a dar la vida por la nación y ese compromiso siempre será correspondido con el mayor y más sincero agradecimiento. La patria es primero. Alejandro Moreno, presidente de la organización criminal del PRI. Es como que un llamado a échenos la mano, ¿no? Nosotros los vamos a tratar igual que el merolico. Ayúdenos. Saludos.